Y ahora vamos al tema de hoy, el debate sobre la libertad de expresión que se ha reavivado en el mundo y en Nicaragua a raíz del atentado perpetrado contra la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo la semana pasada en el que murieron 12 personas, su director, varios caricaturistas y periodistas. Ayer decíamos en este programa que mientras millones de personas en todo el mundo asumen como un acto de solidaridad el lema Yo soy Charlie. El debate ha derivado en otra discusión sobre los dilemas de la libertad de expresión. De un lado se argumenta que la libertad en el ejercicio de la labor periodística, incluida la sátira y el humor, debe ser irrestricta. Y por el otro se sugiere que debería estar sometida a alguna clase de límite o regulación impuesta por la ley, por las normas políticas e incluso por las creencias religiosas. Sin embargo, lo que está en discusión no es la condena a un acto de barbarie que no tiene ninguna clase de justificación, sino más bien qué pasa cuando se producen otras formas de agresión contra los medios de comunicación, quizás menos extremas, y también de intolerancia contra la libertad de expresión y las sociedades de alguna manera terminan aceptándolas porque están siendo sometidas. De ahí que hemos abierto un foro en confidencial en torno a algunos de estos dilemas que también abordaremos hoy en esta noche. Consideran ustedes que la libertad de expresión debe ejercerse sin restricciones de ningún tipo. Deben autorregularse los periodistas y los ciudadanos para respetar los derechos de los demás. Consideran ustedes que el ejercicio de la libertad de expresión debe estar limitado o regulado. En ese caso, ¿a quién le correspondería ejercer esta regulación? En varios países latinoamericanos se señalan obstáculos a la libertad de expresión, como el poder del Estado, la concentración de la propiedad privada sobre los medios de comunicación, la autocensura, la amenaza de la violencia, el fanatismo religioso y la intolerancia política. ¿Cuáles piensan ustedes que son los factores que tienen más incidencia en Nicaragua y qué se puede hacer para enfrentarlos? ¿Cuáles son, en su opinión, para verlo desde el punto de vista constructivo, las acciones más efectivas que pueden promover los ciudadanos hoy en Nicaragua para promover una cultura de tolerancia política que contribuya al fortalecimiento de la libertad de expresión? ¿Hay libertad de prensa en Nicaragua? ¿Qué es ser Charlie hoy en Nicaragua? Como proclaman muchísimas personas. Muchos lectores ya han publicado sus opiniones en la plataforma de Confidencial en la dirección www.confidencial.com.ni. Y para enriquecer este debate y contestar estas y plantear otras preguntas, nos acompaña Sofía Montenegro, periodista, investigadora, feminista, directora ejecutiva de Cinco, el Centro de Investigación de la Comunicación, el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista, filósofo, Lea Aguido, doctora en salud pública. Buenas noches, Lea, Alejandro, Sofía, gracias por acompañarnos. Todo el mundo coincide en la condena a la barbarie, sin embargo, algunas personas dicen, bueno, pero en México han muerto más personas recientemente como resultado de la violencia. En otros países también se han presentado este tipo de situaciones y otros dicen, bueno, yo lo condeno, pero también hay que tomar en cuenta de que ese tipo de expresiones, particularmente las que tienen que ver con las que desafían o ofenden las creencias religiosas de la gente, también provocan reacciones. Tu reflexión, Sofía. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta de que la muerte, la masacre de estos periodistas y caricaturistas en Francia es muy diferente en relación a las masacres cotidianas que, por ejemplo, se dan en México. Para empezar, Francia es un Estado de Derecho. Francia es la República por antonomasia laica y la cuna de la libertad de expresión. No es el caso de muchas de las situaciones en las que nos enfrentamos nosotros aquí, primero porque no tenemos ni Estado de Derecho, ni Estado laico, y donde hay una enorme concentración del poder político y del poder económico, y donde hay 200 maneras de intimidar, no solo a la prensa, sino a toda la ciudadanía. Entonces, creo que se confunden las cosas y se confunde el contexto en donde ocurre y su enorme simbolismo. Alejandro y Lea vivieron, estudiaste en Francia, Alejandro también ejerció la función pública como diplomático en ese país y conoce muy a fondo la cultura francesa igual que Lea. Tal vez valdría la pena poner en contexto un poco lo que ocurrió en ese país y qué elecciones se pueden extraer desde otras perspectivas. Claro, yo creo, como decía Sofía, que Francia es un paradigma de la libertad, de la democracia y de la república. Es el lugar de donde surgen las ideas de la ilustración que de alguna forma sustentan las ideas de la democracia representativa, participativa y del Estado de Derecho y fundamentalmente la idea de la libertad. A mí me parece que si tomamos en consideración todo esto, tendríamos, aunque sea brevemente, hacer referencia a los grandes patriarcas intelectuales del concepto filosófico de la libertad, para mencionar algunos a Voltaire, a Rousseau, por ejemplo, y a la misma constitución francesa de 1791. Esa frase de Voltaire que se cita con frecuencia, que no estoy de acuerdo con tus ideas, pero estaría dispuesto incluso a dar la vida para que tengas el derecho de expresarla, pues suena como un ideal, casi como una utopía, pero en la vida diaria, en las sociedades, practicar eso es otra cosa, Alejandro. Sí, claro, pero también hay citas de Voltaire que son tremendas, ¿no? En donde, por ejemplo, dice, si queréis conversar conmigo, definid primero en cuáles son vuestros términos, o aquel otro no se puede perseguir a nadie por sus ideas, ni torturar, ni declarar la guerra santa, ni exclir al prójimo de los beneficios de la humanidad. O aquella otra que dice, proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera todo aquel que no piense como yo, dice Voltaire. Pero claro, si interpretamos la frase que la tomé literalmente del diccionario filosófico de Voltaire, lo que quiere decir es, hay que ser absolutamente tolerante y respetar la libertad, y que muera el que no respeta la libertad. Es decir, pero de alguna manera pareciera fijar algún criterio excluyente y de intolerancia en esa definición. Pero el hecho, que si me permiten precisar un poco la idea, que creo yo que tiene su cuna y su génesis en Francia, en Ilustración y en lo que fue el liberalismo ilustrado del siglo XVIII, es fundamentalmente la idea de la libertad. Pero la idea de la libertad, de alguna manera, ya viene matizada por algunos conceptos, inclusive por algunos artículos de la propia constitución francesa de 1791. Dicho esto, por supuesto, ante todo, la condena enérgica e incuestionable de la barbarie ocurrida con los atentados contra Charlie Hebdo hace una semana, realmente. Pero ya en la discusión del concepto mismo, surge precisamente esa idea de la libertad. Por ejemplo, en la constitución de 1791, la constitución francesa, que es la que recoge el espíritu de la Ilustración y de la Revolución Francesa, dice, y cito literalmente, la libertad es el poder perteneciente al ser humano de hacer todo aquello que no perjudique a otro. Es decir, ya hay, desde la misma definición de la constitución, una referencia de que la libertad es un ejercicio que tiene algún tipo de regulación. Y si esto lo referimos al pensamiento de Rousseau, encontramos ahí también un elemento que nos induce a un pensamiento de libertad en este sentido y en esta dirección. Ahora, ¿esa libertad tiene alguna clase de límites? Para aterrizar un poco sobre Charlie Hebdo y lo que significa en la cultura francesa y la resonancia que tiene en otras partes, el domingo pasado decía el caricaturista Manuel Guillén de la prensa, esas caricaturas que se publican en París o en Nicaragua serían impublicables. Como quien dice, en Nicaragua hay algunos límites que te dicen, no te puedes cruzar esa raya. ¿Estás de acuerdo, Lea? Yo creo que depende cómo se dice y quién lo dice. Por ejemplo, hay un tema que yo recuerdo que hace algunos años, cuando muchas mujeres pedíamos el tema de las cuotas, a mí me respondieron que no estamos en Francia. Es decir, tener más cuotas en el aparato estatal. Entonces yo creo que depende cuál es el marco político que hay que te pone los límites de esa autoridad política que quiere poner. Entonces, en el caso de Nicaragua, aquí yo creo que hay limitaciones para la libertad de expresión. Y quisiera un poco, porque informalmente yo les decía el origen de Charlie Hebdo. Antes se llamaba en los años 60 Harakiri y después se volvió Harakiri. Después se volvió Harakiri Hebdo. Y en un acontecimiento muy importante, todos conocen quién es Charles de Gaulle en Francia. Bueno, no solo presidente, sino héroe nacional, unificó la resistencia en la lucha contra el nazismo, etc. Bueno, falleció ese y simultáneamente también se da un incidente de que hay en una discoteca un incendio y mueren muchos jóvenes, ¿no? Entonces Harakiri saca, ¿verdad? Entierran a Ada de Gaulle en Colombia y dicen, gran baile en Colombia, un muerto. Entonces, pero al día siguiente sale el periódico, ¿verdad? Y que es lo que se llama Charlie Hebdo y se dice que Charlie Hebdo, no porque no se llamaba Charlie el jefe, sino por Charlie de Gaulle. Entonces, yo creo que la palabra no se puede penalizar y no se puede matar la palabra. Y esto es muy importante para el ámbito universitario. Yo fui profesora universitaria, fue de mis primeros trabajos que hice, fui profesora en la Universidad Nacional. Y si muchos muchachos avanzaron a identificarse con la lucha del fronte santinista y el antedictatorial es que a pesar de los límites que existían, se defendía cotidianamente la autonomía con el discurso de los profesores y con la reflexión que se hacía sobre la realidad nicaragüense. Y eso es esencial. Porque yo creo que la libertad de expresión no es una cosa abstracta, es algo muy concreta. Es la construcción de un espíritu crítico. ¿Cómo se construye ese espíritu crítico cuando hay restricciones, amenazas que quizás no llegan a ese acto extremo de masacrar a una redacción de periodistas? Pero sí va a pulearlos, de golpearlos, de amenazarlos, de impedirlos, de tomarse los espacios públicos, de cerrar las vías de expresión. La sociedad reacciona. Nadie tolera un asesinato, un crimen de ese tipo. Sin embargo, la gente dice, bueno, pero es que ahí también hay que ponerle límite al libertinaje que se ejerce desde el punto de vista de la libertad de expresión. Al menos eso se escucha en este país. Bueno, pero es que esos son los mismos mecanismos por los cuales los terroristas estos quieren domesticar a la sociedad francesa. Nada más que aquí ya a unos niveles más extraordinarios, que te mato si me tocas cualquier cosa de lo que yo he prohibido. Aquí perdés el empleo, aquí te garrotean en la calle, aquí te asaltan, te despojan de tu espacio para trabajar. Entonces, lo que hace es manejar todo un sistema de miedo. En Nicaragua hay un montón de gente que se calla, ¿verdad? Y que dice, mejor yo no hablo, mejor yo no opino, mejor yo no posteo ni un Twitter, porque esto me puede significar la pérdida o la expulsión de mi trabajo. Eso es un atentado a la libertad de expresión, ¿verdad? Y la gente va aceptándolo como un proceso de interiorización de los límites de sus propios derechos y de su propia libertad. Hay aceptación, entendimiento en este país de que la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, de quienes profesionalmente ejercemos este oficio, digamos, de producir información, de producir comentarios y que la libertad de expresión es un derecho constitucional, un derecho ciudadano, Alejandro. Yo creo que en cierto sentido sí hay una conciencia colectiva en esa dirección, porque en Nicaragua una de las luchas emblemáticas y simbólicas ha sido la lucha por la libertad de expresión. Bueno, pero Joaquín Chamorro es justamente el paradigma. Completamente anterior, porque tenemos el fenómeno de Chalier. Exactamente. Pero hay pues un símbolo universal para nuestro país que sí creo que en mayores o menores grados ha permeado la conciencia colectiva del nicaragüense. Y sin embargo, perdón, acabas de mencionar la figura de mi padre, se fue declarado por el Estado, por la Asamblea Nacional, héroe nacional, y el día de su aniversario, cuando algunas personas quieren expresarse, hay una portátil, hay un grupo enviado por el Estado que rodea ese espacio público para que unos muchachos lleguen a gritar consignas que dicen Daniel, Daniel, Daniel. Entonces, ¿hay libertad o no hay libertad? Eso quiere decir que quien está violentando la libertad hay quien usa esos métodos, pero la libertad como una conciencia colectiva sí creo que existe en diferentes términos y grados. Es decir, el hecho de que alguien mande a unos muchachos a violentar eso significa que está violando la libertad, pero no significa que la conciencia de la libertad que existe en la colectividad y en la comunidad desaparezca. Al contrario, estos hechos vienen a reafirmar la conciencia de la libertad y la lucha por la libertad se ha dado y se ha manifestado de una manera cada vez más visible en proporción a las acciones para restringirla, para violentarla o para mutilarla. De tal manera, yo respondería diciendo, creo que hay una conciencia colectiva en el sentido de la libertad en nuestro país. Tal vez no desarrollada plenamente como todos quisiéramos, pero sí creo que hay una percepción del valor que la libertad significa por todo lo que ha sido nuestra historia, lo cual no quiere decir que no existan métodos, mecanismos de intimidación, de represión para justamente introducir el miedo que pretenden sea el antídoto contra la libertad. Lea, hay distintos factores que condicionan o amenazan la libertad de expresión, por una parte factores materiales relacionados con el control y la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación, la reducción de espacios públicos, pero hay otros que tienen que ver también con la autocensura y con el miedo, cómo enfrentar esos dilemas. Quiero retomar la colita de lo anterior, solo decir lo siguiente, el tema de la libertad de expresión es un derecho humano universal y es indisoluble de los otros derechos. Entonces, uno no puede restringir y regular los derechos y eso yo creo que debe estar claro. Y como el conocimiento sobre los derechos es un trabajo continuo y que hay que trabajarlo en todos los ámbitos, tanto en la sociedad civil como en un Estado de Derecho y un Estado laico es una de sus principales funciones, reforzar esos derechos universales. Y esto es muy importante con el tema de la interculturalidad. Hay valores que son universales y ese uno. Entonces, sobre el tema de las restricciones, hay un informe de 1992 de Naciones Unidas donde se planteaba ya este dilema, es que hay que hacer leyes específicas nacionales para controlar o no. Y ellos, en ese informe de 1992, Naciones Unidas dice que las restricciones tienen efectos perversos, porque pueden ser utilizados por ciertos Estados o gobiernos para utilizarlos a fines no del conjunto de la sociedad, pero a fines de carácter de un grupo. En América Latina hay una nueva tendencia, digamos, estatista, controlista, en relación a leyes específicas para controlar los medios. Posiblemente Ecuador es el caso más extremo, pero también está Venezuela, Argentina, en cierta medida. En Nicaragua no existen leyes específicas. Sin embargo, hay una ley no escrita de intimidación y otra de autocensura que se vive en las redacciones y que se vive entre los ciudadanos también, Alejandro. Sí, así es. Es decir, no existe afortunadamente una ley específica en un sentido restrictivo de la libertad, pero la libertad de alguna manera está regulada, llamémosla así, por el sistema legal nacional en donde se establecen cuáles son los límites a la libertad. Porque esto nos llevaría a una reflexión de fondo sobre qué cosa es la libertad y qué cosa significa una libertad sin ninguna regulación. Claro, advirtiendo el enorme peligro que significa cuando el poder quiere regular la libertad. Lo que quiere hacer es suprimir la libertad mediante una serie de mecanismos directos o indirectos o la introyección del miedo en el comportamiento y en la conducta de la persona. Pero la libertad en sí misma ya conlleva en ella misma su propia regulación. Porque si nosotros asumiéramos, por ejemplo, que una persona es libre absolutamente, significa que en aras de la libertad de ese sujeto se está violentando la libertad de todos los demás que estarían sometidos a la fuerza y al poder de quien la va a ejercer irrestrictamente. El Código Penal, por ejemplo, establece principios para proteger la imagen, la privacidad de las personas, establece restricciones claras en relación a las injurias y las calumnias. Cuando nosotros le decimos a la gente, los invitamos a un debate de ideas y de argumentos sin insultos y sin ataques personales, alguna gente dice, ah, pero es que me está restringiendo mi derecho porque si yo quiero denigrar a la otra persona tengo derecho de hacerlo. Bueno, pero yo creo que son dos mecanismos diferentes. Porque yo creo que para mí está bien que no hay una ley, porque la libertad, su único límite, la libertad de expresión, su único límite es si afecta a los derechos humanos, para empezar, en general, y las otras libertades, ¿verdad? Que es un poco la, que ya las mismas libertades de los demás limitan las tuyas. Y lo otro es que hay una, para mí, que el mecanismo es la autorregulación de los periodistas sobre la base a tres principios. Uno de ellos es que no se puede incitar a la violencia, ¿verdad? Esa es parte de la responsabilidad de uno. Eso no quiere decir que yo no voy a criticar, por ejemplo, a alguien que esté estafando, o un productor o un banco que está haciendo de falco. Es decir, probablemente el problema va a ser si yo incito, como medio o como periodista, a que vayan a quemar el banco, o a que linchen al banquero. ¿Me explico? Por poner un ejemplo. El otro es que, es decir, que en este caso lo que podemos acusar de un medio o un periodista, si lo hubiera en este caso, es que, como dicen en la legislación de algunos países, es que se tiene que demostrar que la violencia es intencional y casi inevitable el haberla incitado, pues. Y, por el otro, ni hacer amenazas de violencia, pero tampoco dejarse chantajear, ¿verdad? Intimidar o, como está ahora, hay un coro de voces, ¿verdad? Particularmente de la prensa gringa y de esos sectores políticamente correctos, que le llaman, que es el aceptar el apasivamiento, el nombre del respeto a la diferencia cultural, el nombre del respeto a las creencias religiosas, etcétera, etcétera. Porque creo yo que eso es, de alguna manera, en unas partes le llaman el veto del asesino, que es lo que le están pidiendo a los franceses, ¿verdad? Que acepten el veto del asesino. Es decir, si vos escribís algo que yo, a mí no me parece, o porque el Islam dice de que vos no puedes dibujar a Mahoma, entonces estás muerto. Es decir, vos aceptas eso como de hecho, gente hasta como del New York Times lo ha venido aceptando, vos aceptaste el veto del asesino e inmediatamente se empieza a callar todo el mundo. Regresemos a Nicaragua. ¿Cómo se puede construir una cultura de tolerancia cuando no hay base de diálogo? Es decir, aquí hay una cultura de monólogo. Aquí hay un poder oficial que habla y no dialoga, no responde preguntas. Y eso se reproduce en todas las esferas del Estado, del partido de gobierno, de sus redes sociales. A la gente le dicen, usted no tiene por qué responder ninguna pregunta, simplemente vamos a repetir esto. ¿Cómo se puede construir esa cultura de tolerancia? ¿Será cambiando de régimen, Caluto? ¿Cambiando de régimen político? Claro, porque usted es un régimen autoritario, va camino al totalitario. Eso lleva necesariamente a tomar también la realidad que existe este régimen y que existe esa situación de violencia, de libertad. A mí me parece, claro, cambiando de régimen es la forma radical y completa de superar el problema, pero en una realidad en donde el poder existe y restringe la libertad, a mí me parece que la forma es creando una conciencia crítica. Y yo creo que la educación juega en esto un papel fundamental, que los propios medios de comunicación son el vehículo para transmitir una cultura de la libertad, entendida de la libertad más o menos en los términos que aquí hemos intentado presentar. Y cuando los medios están copados y existe un monopolio, ¿cómo hace eso? El lema mundial, Lea, que está por todas partes y posiblemente permanecerá por un buen tiempo como esa expresión de solidaridad con los periodistas y caricaturistas franceses. Yo soy Charlie. ¿Qué significado tiene en un país como Nicaragua? Mira, primero yo creo que eso es posible en cualquier lado. Pienso que se ha hablado del fanatismo en el contexto de Europa, pero el fanatismo no es a una religión, puede ser varias religiones que pueden tener sus tendencias fanáticas. Y el fanatismo es la exclusión del otro. Y el fanatismo también se expresa en lo político. Ese es el primer tema, ¿no? Porque yo creo que hay que evitar estigmatizar y hacer amalgamas. Entonces, incluso el concepto de fanatismo surge ligado a los protestantes en el siglo XVII en los mismos Estados Unidos. Y luego se ha extendido como un concepto a otras religiones. Y el otro elemento es cuando la religión se cuela en la gestión pública. Y yo creo que ese es un tema que en el contexto nicaragüense hay. Porque existen personas no creyentes. Yo soy una, yo no soy creyente. Pero respeto a todos los que creen y que van a su iglesia, que se sienten bien ahí y que viven su fe, pero no hacen de su fe y su religión la gestión del Estado o el discurso del Estado. El Estado laico es un instrumento para la convivencia y la diversidad. Eso. Es decir, es aceptar al otro. Y en principio el Estado laico es neutro para gestionar esa diversidad. Y yo creo que acá tenemos límite con el Estado laico. El Estado laico garantiza mis derechos como mujer. Porque cuando uno pertenece a una religión y hay un fundamentalismo que te niega, no el aborto, el aborto terapéutico, o el divorcio, o las opciones sexuales, etc. O otros temas. Entonces estamos con un sesgo societal y no en la gestión del conjunto de la sociedad. Y aquí yo creo que ya tenemos un problema. Volvemos al problema estructural. El Estado nicaragüense se ha declarado como un Estado confesional. Incluso está compitiendo con la propia iglesia católica y con las iglesias para convertirse en el representante de ese discurso religioso. Es decir, es más, la misma iglesia le ha llamado la atención por el uso y abuso de una terminología religiosa aplicada al plano político. Y la liturgia. La liturgia. Pero además la constitución establece el Estado laico y al mismo tiempo un Estado que se declara cristiano. Sin perjuicio de quien pueda o no ser cristiano. El hecho es que hay una contradicción en los términos en el mismo enunciado constitucional. Siendo laico se autoproclama también un Estado cristiano. Entonces ese es un problema que tiene que ver, pero no solo con el tema religioso, sino que tiene que ver con la manipulación de las ideas, de las creencias, lo cual es una lesión a la libertad. Es una lesión diferente. No es aquella directa y evidente de la violencia, de la restricción por medio físico, autoritario y absolutamente censurable contra la persona o contra las personas. Pero hay diferentes formas de violentar la libertad. Pero además de eso, a mí me parece fundamental también, porque se ha abierto un debate sobre la libertad a nivel mundial, después de este acontecimiento. Yo creo que sería fundamental definir la libertad a partir de algunos parámetros esenciales, básicos. Uno de ellos, la libertad es la potestad y el derecho que tiene toda persona de desarrollar sus ideas, sus creencias y sus aptitudes. Y el otro es evitar que en nombre de la libertad se ejerza un poder que restringe, que aplasta o que suprima las opciones y las libertades de los demás. Y eso dio origen justamente a la modernidad. El contrato social de Rousseau es eso. Es justamente sustituir la libertad natural, que es la libertad del más fuerte. Y si el más fuerte reclama ser libre, él hace todo lo que quiere hasta donde pueda. Por lo que llaman la libertad civil, que es aquella libertad que surge de la concertación, del diálogo, del contrato social. Regresemos para terminar con los caricaturistas de Francia, que mañana regresa a las calles, a los kioscos, Charlie Hebdo. Ser Charlie en Nicaragua hoy es un patrimonio de los caricaturistas, de Manuel Guillén y Pedro Molina, los jóvenes que hoy dicen soy Charlie en Nicaragua. Yo creo que la respuesta son las 18 marchas que han hecho los campesinos de Nicaragua diciendo yo soy Charlie. Yo soy Charlie y voy a firmar mi derecho, voy a cuestionar el discurso mentiroso, antipatriótico, vendepatria del canal y voy a ir a marchar a pesar de que me niegan. La libertad para movilizarme, la libertad para tener información y el derecho a saber cómo van a destruir mi país y la libertad para poder rechazarlo. Yo creo que el ejemplo de los más grandes Charlie aquí son justamente los campesinos y las 18 marchas que han hecho todos los ciudadanos reclamando el derecho a saber, el derecho a participar, a la transparencia, a ser informado y a ser consultado sobre una cosa tan trascendental. Esos somos los Charlie y creo que somos mucho más allá de los caricaturistas. Gracias Sofía Montenegro, Alejandro Serrano Caldera, Lea Aguido. Seguramente estarán pensando ustedes que se nos han quedado muchos temas sobre la mesa. Es cierto, la conversación puede continuar en sus hogares. Los invitamos a opinar también en la plataforma de Confidencial Digital en la dirección www.confidencial.com.ni y tenemos el compromiso de retomar estos y otros temas para hacer de este programa un espacio, una ventana de debate público en el país.